LA CAPITAL DE LOS SIMIOS Bienvenidos una vez más a este programa favorito de toda la gente que se llama LA CAPITAL DE LOS SIMIOS SI SE LA PUEDE GANA DON FANCHOCK YA NO TIENE FRÍO ESTA VEZ ME PUSIERON ESTUPA PARA QUE VEA QUE MAMA SAN ESTÉ DEGRACIADO DE ABUELITO DON FANCHOCK LO QUE SE CONSIGUE CON PROTESTAR ¿CÓMO ESTÁ DON STATION? Bien pues, aquí chato ya de toda esta cuarentena del confinamiento ya me estoy volviendo loco pegándome cabezazo a la pared ¿Y ustedes cabros cómo están? Acá, bien, acabamos de recibir nuestras cajitas del gobierno, mira que lindo ¡Yujú! ¡Ah, qué lindo! Sí, gracias al Teo Piñi Sí, tengo un reclamo No venía con una botellita de vino, un engañito Sí, le faltó eso, sí, totalmente de acuerdo, sí Podría haber venido con un bodega 1 y una macola, algo así Toma, de gusto humilde Claro, una anarcola Por supuesto, un manjar como decía Un guatero galáctico Un guatero marciano Exactamente Porque van a haber un sangre de toro No, no, yo sé que tú te conformáis con un leche de toro, sí ¡Ajá! ¡Goloso! Dos Pachov tiene experiencia Ah, dos Pachov ya, sí Sí, es que el viaje va allá para afuera de Santiago O ir en Paine o por el soldado Ah, verdad, porque hay hartos toritos, sí El que sabe, sabe Sí Exacto Saludemos a nuestro amigo Ronaldinho Que nos apoya Nos apoya con su oficio Por supuesto, como siempre, una semana más con nosotros Rolandinho La nueva forma de ver televisión, pues cabrón ¿Han visto Rolandinho? Obvio, siempre Todo el anime Sí Buena Yo también estuve viendo unas películas ahí en 4K Espectaculares Cabrón, tiene más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales de premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VOD, más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple, iPhone, Smartphone, Tablet, PC y Xbox y PS4 Si solicitan su demostración de 3 horas cabrón y mencionan la capital de los simios, van a tener un descuento al contratar después del servicio Para más información o consulta, directamente al WhatsApp de Rolandinho Más 569-7869-0812 Repito, más 569-7869-0812 Y Rolandinho les va a dar toda la información Así que recuerdenlo, Rolandinho y PTB, la nueva forma de ver televisión Excelente Además, ya comenzaron los partidos en algunas ligas, sobre todo en Europa Así que, ideal para poder disfrutar del fútbol Oye, aclarar que ese descuento Si uno paga por cable el trío El descuento es por lo menos el triple de descuento Más o menos Exacto Un poquito más, yo creo Sí, sí, sí Sí, porque uno paga por el plan básico Yo pago como 34 34 lo que así Y ese descuento, más del triple Más del triple, sí Entonces, es suculento el descuento de Ronaldinho Así que, póngale bueno Sí, ahora se viene el día del padre también Así que, un buen regalo Mientras tú me ignoras, la de Movistar me ofrece un trío Me acordé de eso A vos, ella, la trío A vos te la ofrece un trío Algo que sea, pues Y cabrón, ¿qué tenemos para esta ocasión? Semana, semana ultra mega noticiosa Sobre todo con lo que acaba de ocurrir hoy día Programa 16 Programa 16 Y... ¿Cómo avanza esta web? Sí, esto está filmado el día 13 de junio Y tenemos noticias suculentas, por así decirlo Así que vamos con esa cortina musical Pandemia, cifras actuales Sigue la cuarentena total Cambio de gabinete ¿Vuelve la sillita musical? Instructivo para entrega de cajas de mercadería Despego el scotch Abro la caja Y saco la mercadería Ingreso familiar de emergencia Ahora somos todos ricos ¿Cuál me tocaba? Esa última era Corre porno Sí Corre porno ¡Echúpate mierda! Deje todos los titulares Hablamos como una hora de esta web Retorno Retorno marito Hágale, hágale Pásenle Todo esto y mucho más En la central de noticias y hueveo Denominada La capital De los simios De los despistados De los despistados en el reino de los suelos Del Alzheimer Del Alzheimer Se me olvidó Bueno, perdón Pero salió buena Salió buena Ay, ay, ay Oye, bueno Coronavirus desgraciado La pandemia El bicharraco No diga eso No diga eso Pandemia La pandemia El bicharraco desgraciado El malo El cuco El cuco Sí pues El no buena persona El cuco ¿Sabes qué? Después de lo que acaba de salir con el reportaje de Ciper Ya no sé si vale la pena Dar las cifras Y toda esa cuestión ¿Sabes lo que dijo Ciper o no? ¿Quién es Ciper? ¿Qué dijo Ciper? Ciper Chile es una central De periodistas independientes Que se dedica a investigar Y por lo general siempre destapa la olla No sé Yo le creo a Ronaldinho y PTV Ya Que hay un canal de coronavirus Perdón, de pandemia De dicho malo Son tres canales de pandemia ¿Pandemia? Sí Sí Son tres canales de pandemia Sí Y El problema es que Se supone que El gobierno Está informando a la Organización Mundial de la Salud El doble de los fallecidos Que le informa al resto de la gente Sí De hace rato Y ahí es donde está el punto Porque a la OMS se le informa una cantidad Y a la población se le informa otra Justamente Después de que sale ese reportaje Hoy día se da el pic de muerte 291 Sospechosa la hueá Sospechosa ¿Qué pasa con eso? Que Eso provocó la salida del ministro Que lo vamos a tocar en un momento más Lo vamos a tocar en un momento más Yo no tengo que hacer Oiga, profe Referente a lo que estaba diciendo La vez pasada ¿Se acuerda que hicimos el comentario De cómo se estaban contando Los muertos Sí En esta pandemia? Al final ¿Se sigue contando igual? O sea ¿Un huevo que murió por un balazo ¿Se sigue contando por coronavirus? ¿Un huevo que murió atropellado? O ya que ya ha tenido una enfermedad Digamos avanzada Es todo coronavirus ¿O no? Perdón, pandemia El problema es que Ahora no sabemos Cuál va a ser el criterio Que va a ocupar El ministerio de salud Porque llega un nuevo Director Llega un nuevo ministro París París No tenían confirmación De PCR Y los pasaban igual Por coronavirus Entonces Hay algo extraño Hay algo extraño Que Tal vez sea Radical Radical ¿Sí? No, pero No ¿No? No, no le pongamos Con el chibi en este momento Que estamos Ah, huevo Puta Mamazán Sí Pongámonos a serio Pero Pasamos la barrera 3101 fallecidos Oficiales Si le hacemos caso A lo que dice Sí, pero hay más de 5.000 fallecidos Que ojo Sigue siendo Todavía un número bajo Bajos Para el total De 167.000 contagiados Chafle Pero De pasar al 1% Que teníamos O sea 1.600 muertes Pasar a más de 3.000 O sea Estamos subiendo el porcentaje Y Se supone que el bicho Se supone que el bicho Mata al 6% No sé Está extraño Todo es raro Todo es raro Como dice Miguel Bosé Será un complot Será un complot Será O sea La otra vez Nosotros decíamos Que la directora Del FMI Hablaba de que Específicamente Había que matar a los abuelitos Porque habían muchos Y estaban viviendo Mucho tiempo Y este virus Es para los abuelitos Es como Sospechosa La voz también El virus del Tata El Tata virus Tata virus Más encima Los rusos De Rusia No contaban con los rusos De Rusia En Rusia My friend Estaban probando vacunas Y unos medicamentos Que la Organización Mundial De Salud No está probando Según la OMS La vacuna va a llegar En un año más Entiendan Cherdovil Terminó Ya se Ya se están distribuyendo En Rusia De hecho Lo están Vendiendo ya Y varios países Tienen Pedidos grandes De ese medicamento Si porque Se supone que Están dando resultados Y se están Bypaseando A la Organización Mundial De la Salud Ese es mi Putin Entonces ¿Qué nos pinta La OMS? La OMS En este momento Nada Nada Si Onunista Busca tener El control mundial ¿Será todo parte De la estrategia De Zoro? ¿Quién es Zoro? ¿El de One Piece? No No Don Estecho ¿Le podría explicar A Fanshop ¿Quién es Zoros? ¿Zoros? Es como Como vendría siendo Usted vio Adventure ¿Cierto? Si Si Eh Zoros Vendría siendo Este weón Que tenía El Me gusta No me acuerdo El nombre Por la rechucha Yo le digo El que tenía El escroto en la pera ¿El quién? El que tenía El escroto en la pera Ah Thanos Algo así Profe Como Thanos Exacto Thanos Quiere un nuevo Orden mundial ¿Ya? Y está Haciendo todo Para ¿Con un chasquido? Para maquinar Ese orden mundial Manejando los gobiernos Manejando la economía ¿The new order? Según Exactamente Según El complot mundial Y se supone Que está maquinando Más a la izquierda A los progres Quiere que los progres Estaban en el mundo Ah Está como Red de Skull Si vamos a Marvel Claro Que quería casi lo mismo Pero acá en este caso Ayudando mucho A los progres Instaurándolo La Lo políticamente correcto Ya sea en Hollywood En todas partes Él es el que Supuestamente está detrás De todo eso Demasiada conspiración Y no es precisamente Porque él sea un progre Esto es demasiado para mí Mucha conspiración Sí No Demasiado comunismo para mí Sí Mucha conspiración Necesito una cerveza Oiga Pero hablando de Tatas y conspiraciones Se fue el El tata De De Mañanich Ministro de Salud Se fue el Ministro de Salud Oye fue Mira Existió un cambio de gabinete A mediados de semana Que fue Sillita musical O sea Se fue Felipe Guardo Del Ministerio Secretaría General De la Presidencia Y Asumió como titular Del Ministerio de Vivienda El que era Ministro de Vivienda Monquever Pasó a ser Ministro de Desarrollo Social Y Sebastián Sichel Sebastián Sichel Se va como Presidente De Banco Estado Al final Un enroque Que Al final Sigue siendo todo lo mismo Ave María Señor Jesús Si fue un dominoma Lleva Mañanich Al atao Ave María Piñera Piñera Perro culiao Suéltalo 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 Piñera Suéltalo Podríamos haberle puesto La música En los negros Ahora En esta sección La vamos a buscar La vamos a buscar Y le vamos a colocar Le vamos a dedicar Su minuto No pero De Mañanich Vamos a hablar Específicamente En el bloque 2 Ahí vamos a hacer Un análisis De estos 100 días De pandemia Y cuál es el papel Que tuvo Mañanich Que fue Preponderante Nos dejó Unas frases Para el bronce Oh que lindo Si Una frase muy buena Lo mejor que nos dejó Nos enseñó a valorar Nuestros logros Y también a auto aplaudir Claro A tener humildad Nos enseñó a Cholo A tener varias cosas Como esa Pero en el segundo bloque Vamos a analizar En profundidad eso Profe Cerraste la puerta Cerró la puerta Y se entró el cholo Se entró el cholo Lamentablemente Cuando pusiste la estufa Para que quienes no sepan El cholo El perrito de Don Fanchot Lo acompaña Va a todo lado Porque Fanchot Está medio ciego ya Entonces Él es el que lo guía Bastante senil Lo lleva al baño Le empuja la silla de ruedas Todo eso Oigan cabrón ¿Y a usted le llegó La cajita De la mercadería? ¿Qué tal? Gracias Nuestro presidente Piñera Qué gracia Le llegó con el instructivo Le llegó Con el instructivo Pegado ¿No? Con el instructivo Exactamente Y se fueron al chancho Los desgraciados O sea Una cosa es Tratar de que el presidente Quede bien Y decir Mira Señor pobre Agradezca que Nuestro presidente Magnánimo De la república Se preocupó de usted Y le está entregando Qué comer Poco más que eso Era el famoso instructivo Que Hambriento concha De tu madre Una cosa así Falta 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 De nada Miren Tengo aquí El instructivo Lo tengo yo Para que se puedan dar cuenta Que deseo Porque mucha Mucha gente Hablaba de Bueno está el instructivo El instructivo El instructivo Y no sabía ¿Qué crees que decía el instructivo? Para que podamos El instructivo El instructivo El instructivo lo dice El instructivo lo dice El instructivo Información Piden sacar imágenes Piden sacar video Para la gente Y dice Pero lea lo textual En relación a las imágenes Debe cumplir con lo siguiente Funcionarios bajando cajas Y entregándolas a la familia Preocuparse de que sea Un buen tiro de grabación Y de que no tenga Contaminación visual Publicidad que induzca críticas Carteles con mensajes negativos Gente revisando el teléfono Etcétera Si las tomas son realizadas Con el celular Que sea de forma horizontal Sobre la emoción Y valoración de la familia Al recibir la ayuda Idealmente El agradecimiento De algunas personas Pero que el foco visual Este sobre todo En el beneficiario Por ejemplo dice Autoridad salir de espalda Sumar también La voz de vecinos voluntarios Y buena disposición Del alcalde respectivo Consejo de foto Evitar fotografías posadas De frente con beneficiario Autoridades y cajas Con el fin de no dar paso A la especulación De aprovechamiento político De la actividad Aunque si es así La cosa era que no se viera así La fotografía debe reflejar Una acción de solidaridad Y de empatía Pero no de caer en la propaganda O sea que el nombre del político Vaya al revés Claro Así como de costadito Y que no se vea en la cámara Claro Recordar que estamos en pandemia En pandemia Y no deben salir personas agrupadas Ni tampoco ingresando a las casas Mantener siempre las mascarillas Bien puestas Dice también Colocar Mínimo dos publicaciones al día Colocar el hashtag Alimentos para Chile Y siempre valorar al presidente Dice Arroa Sebastián Piñera Pero cuidar de no escribir Que es el presidente Quien regala la caja Porque la Contraloría Está aguja O sea Esto causó Obviamente escozor En la oposición Bueno Que no le molesta A la oposición Si seamos sinceros La oposición se queja Por todo Pero le están dando Material gratis O sea ¿Para qué? Como tan Hueones A ver De primero ¿Por qué se filtra Esa hueá? Porque algún funcionario Que no está de acuerdo Con el gobierno Sebastián Piñera Obviamente dijo Cacha lo que están haciendo acá Y la izquierda La agarró Con papita Muerde la mano Que te da de comer Obvio Barzaculeado Obvio Entonces Y ojo que esto es Para la Intendencia de Ñuble Protocolo de difusión Alimentos para Chile Entonces Este es un documento Oficial del gobierno O sea Es grave Y la ministra Salió a decir Que sí Que efectivamente Este documento Era real Y que se habían equivocado Le dijo Perdón Esta hueá no pasa Hasta menor escala Pasa en todos lados Hay una pyme Y el hueá del jefe Va a ir a sus trabajadores Le dice Oye hueá Llegó el empecé En el trabajo Pero estamos todos bien Si igual Cualguien le va a preguntar Estamos todos bien Yo el próximo haberle Doe la ropa Y los zapatos De seguridad Tranquilo usted Pero pasa Me acuerdo cuando En la universidad Estaba el proceso de acreditación Nos decían a todos nosotros Miren Sabemos que tenemos problemas Sabemos que estamos Hasta en Loli Pero si a ustedes Se les ocurre decir eso No nos van a acreditar Y los que van a salir Perjudicados son ustedes No nosotros Entonces con eso Claro Te intimidan Y cuando llegan a preguntar Te van a hacer la encuesta No la universidad De excelencia Todo bien Estamos felices Cuando están estudiando Y van a sacar la acreditación Lo mismo No sé si llegaron del gobierno No sé qué hueá Y no hicieron una entrevista Y claro Los profes Los rectores De la hueá Nos decían No Hicieron una reunión Tienen que hablar bien De la institución Y toda la hueá Con Chetumaro La hueá para el pico Lo peor fue decir Que el casino Daba comida buena Que mentira más grande Con Chetumaro Como el pico La atención Mira Yo puedo entender Que tengan un protocolo De reparto Y que tengan que sacar fotos Y que tengan que llevar Un control de todos También entiendo En parte Que esto se preste Para un poco De campaña política ¿Ya? Pero weón No estamos En tiempo De Hacer toda esa Y menos Escribirla En un instructivo Como poco menos Obligando A los funcionarios A hacer eso ¿Ya? En una pandemia Ciertamente Tenés que preocuparte De otras cosas Más importantes El instructivo Tendría que haber dicho No se acerque A más de metro y medio De la persona Entregue la caja En el suelo Échese desinfectante Hágala Que la persona La firme Y chao Buen paz En todos los trabajos Exacto No es algo anormal Es Chile Es que ahí está el problema Es Chile weón O sea Para mí no es Anormal esto No, que gemo entonces Es algo súper normal Hasta en mi pega pasa Weón Llegan los Los del directorio Y lo mismo weón Ay no Está todo bien weón Escondan todo Escondan todo Que nada se vea Que no se vea sucio Lo mismo weón Estamos en Chile weón Es así Así funciona la weón Acostúmles En Chile los culiados Como si fuera normal Esta weón Anda especialmente odioso Hoy día Fancho No para nada Amoroso Amoroso ya Y traigo un regalo Ah, ¿cuál es su regalo? No lo puedo decir Al final Ah ya, al final ya Ok, no hay un problema Mira, me llegó la cajita Debo decir que Suculenta Suculenta, sí Sumando, restando 28 o 30 lucas Sí Aunque nos cagaron Nos cagaron con las legumbres Sí, sacamos la cuenta Ya Yo creo que El aceite fue poco El aceite fue poco Sí, una botella de aceite es poco No, y como decís tú Faltó la botella de vino O sea Sí Yo cambiaría el aceite Bueno, bueno El jurel por el vino Yo cambiaría un kilo de azúcar Por el vino Pero pueden hacer el roque Sí, po Pueden hacer el roque Si les llegó harto arroz O la leche Mejor que no se le van a tomar La jurele Por el vino Ahí está No, yo hubiese cambiado Un kilo de azúcar Por una botella de vino Venían dos bolsas de sal De una marca desconocida Sirena Sirena No tengo idea La verdad La leche No supe La verdad Yo no revisé Si llegó en la caja Que tenía yo leche Era leche Igual en un guatero marciano Sí, un guatero marciano Con forma leche Ahí venía cereal Esta hueá de cuatro Sí, venía avena Venía avena Ese que te cubre el tatuí Sí Avena Intantánea A la avena Sé que no sé Si instantáneo No, pero da lo mismo Venía una bolsita Vena que se agradece No, bien Igual la caja Bien O sea Para una familia normal De tres, cuatro integrantes Tenís palmes Cagado la risa Creo que estaban preguntando Cuántos integrantes eran Claro Acá Venía la casa Se preguntaron Cuántas familias eran Si había más de una familia Por lo menos A Carlos Prado Estaban repartiendo más cajas Parece que al vecino De acá al lado Le pasaron dos Sí Gabriel Perdón Y estáis con el crochet Ahí mirando Estáis regando Claro No Es que el buen Que me pasó La caja me contó Es que saco la La conclusión Como decís Por familia Claro Y cuando Como acá Todo se escucha Estaba durmiendo Y se escuchaba Como le golpearon A la vecina de atrás ¿Cómo le pegaban? No, a la vecina No a la señora Ah, ya Viste Acá separaron las piezas Sí Entonces ahí Fueron a buscar A la señora de atrás La del Roberto Mira, dijo otro nombre Está el buen sapo El buen sapo Aquí Tenía que ponerle un pito A la wea Ya sabes Roberto Si está escuchando Don Fanchón No, el Roberto está muerto Vecino Vecino Ojalá que lo escuche Déjame la pura de cagada Con chatuario No te cuento No te cuento el sapo Y vos Diciste que me pegaba Es que tú dijiste Que golpearon ¿Vos quito a la vecina? Sí, vos Tú dijiste que golpearon Por eso Que la golpearon atrás Es que tú Por eso es que le pegaron Ah, no sé No sé si le toca Escuchen tú No sé Cuando le pegan A la vecina Grita el tiro Así que no Hay uno Llaman a 149 Vecina de Fanchón ¿Cuál es el 149? El fono de agresión A la mujer ¿En serio? Sí ¿Tienen fono? Tienen fono ¿Miren las culiadas Y se quejan, weón? Perdón Y salen a marchar, weón ¿Por qué? Tienen trato de referente Tienen trato de referente Exacto Nosotros no tenemos Nuestro fono No tenemos nuestro fono Hola, weón No seas tanto reír Vecino Ya, sigamos Esta weón se evita Así con la Con la entrega de caja Mira, yo supe que Bueno, vi el Había un El horario de un reportaje En el Televisión Que salía que Mucha gente en el castillo Vivía en Creo cuatro familias En un sitio O en la bola Directamente Y que le habían Entregado una pura caja Así que Gente de De la Pintana De poblaciones Que le entregaron Una pura caja Se los cagaron Pero el castillo Pero con mayor razón Tendrán que Quien entra al castillo Y sale vivo Los que entregan la caja Pero Yo entregaría una Y me echo el pollo De hecho Se la dejaría en el pasaje Y me voy Weón Si es brígido Para allá Si, si es brígido Para allá Pero La municipalidad Y su equipo territorial Conocen Todo ese sector Así que Ahí como que Se los cagaron ¿Cómo nos cagaron A todos nosotros También pues? ¿Cómo? Ahora somos todos ricos ¿Te enteraste que tú eres rico? O sea Me refiero a millonarios Ah Cambia la huevo Usted te ha dicho También es millonario Por supuesto Y yo también soy millonario Todos somos millonarios ¿Y por qué? Según el gobierno Estamos todos Entre el 80 y 90% De mayores ingresos ¿El multirricachón? Eso para no entregarte El ingreso de emergencia ¿Ya? ¿Cuánto era el ingreso De emergencia? 65.000 el primer mes 55 el segundo Y 45 el tercero Pero ese se le entregaba Solamente A los que estuvieran Dentro del 40% Más bajo Puta huevo Más me entrega El seguro de sesantía Si pero en algún momento Se te acaba el seguro de sesantía Pero más me entrega eso Claro Una cagada huevo Por eso Está destinado Al 40% más pobre Pero después Más le entregan a mi mamá En la jubilación Claro Después salió que Se iba a hacer Hasta el Hasta el 90% ¿Y sirve para comprarse La botella de vino? Del 90% para abajo Iban a recibir El problema es que Ahora estamos todos Del 90% para arriba O sea Somos todos Del 10% más ricos En este país Piñera Sape Vena Viste que Yo te dije Algún día Ibamos a llegar A ser un país De salario O sea Gracias a Piñera En este momento Somos todos Millonarios Grande Gracias Piñe Sí Yo creo que Quien quiere bajar En la encuesta Obviamente Sí Porque por un lado Te da la cajita Pero por otro lado Te quita el ingreso No sé Mira Y justo cambiaron Al ministro De desarrollo social Entonces si alguien Quiere reclamar Uy El ministro ya no está Lo cambiamos Así le echamos la culpa Y toda la gente Porque hay mucha gente Que no tiene idea Porque hay que ingresar A la página Ingreso de emergencia En esa página Tú tienes que Ingresar con tu clave única Gente que todavía No tiene clave única Yo ingresé Y no pertenecía Pásame otra Por weón Para eso te pasé Ah pero habla Por mierda Con chotumada Habla por mierda Ahora estoy hablando Por reculeado Ahora por weón Y me dejan la lata Ahí el culiado Y no me pasa nada Mira weón ¿Quién crees Que un adivino Repone la weón ¿Quién hay una chela? Pasan puro tomado Usted ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Mira la weón Ah que también Está en el porcentaje De los super ricos ¿Y ahí? Que está ahí tú En el porcentaje De los super ricos Que tú te metiste En la página Ah que no No figuramos O sea yo me metí Por si me tocaba algo En 60 lucas Son 60 lucas ¿Para qué estamos con weón? Es casi un pasaje Del mes Claro Así que nunca estamos De más Pero no Valica y Ampa Ya Entonces en ingreso A emergencia A motocelo Tú puedes apelar ¿Y cómo puedes apelar? En mi caso Por ejemplo Indico que estoy cesante Y coloco Te piden el finiquito ¿Cuál es el problema? Mucha gente Está Que no tiene idea De dónde tiene que meterse Viejito Que no Con cuidad Tienen internet Y les pedís Que se metan a las páginas Entonces Es una forma De cagarse a la gente Que Que no cacha Realmente No Mucha gente No tiene idea Y no va a apelar Y ahí obviamente Y no va a entregar A menos gente Le aprendieron Le aprendieron A los argentinos ¿Te acordás De esos Carteles que había? Diciendo Me estaba acordando Exactamente de eso Si estás en situación De calle Es que no es el código Duerre Si estás en situación De calle O verdad Te cuento Tal vez Que va a ser caro ¿Te acordás De esa cuestión? Si weón Conchetumario Que wea Más idiota El futurismo Si Estos progres Claro que En su mente Ellos creen Que están haciendo Las cosas bien Lo que pasa Es que a lo mejor En Argentina Están demasiado avanzados Y los Vagos Tienen en su iris Un escáner De Como en Black Mirror Y tienen implantado Tienen implantado Un chip Wi-Fi ¿Estás? Deben estar en la Matrix Claro La Matrix Su mendigo chip Claro Su vago código Oye pero Pero para darle A los extranjeros Que llegan a Chile Puta Mandar a hacer Y los que se van ¿Y los que se van? ¿Qué pasa con los extranjeros? Bueno Tú sabes que El gobierno de Chile El año 2018 Inició un plan De Desalojo Entre comillas Humanitario En el cual Toda la gente Que no lo está pasando bien En Chile Podían volver a sus países Se llamaba Plan de retorno humanitario Ah ya Pero Te hacían firmar una carta En la cual te decían Que tú no podías volver Por nueve años a Chile O sea Te mandamos de vuelta a tu país Tú no podías volver En nueve años Y hace tiempo No lo decías Y la gente Firmaba sus cartitas Sin problema Y ándate la chucha Claro ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabe pescar? Sí Pesca Exactamente La corte de apelaciones De Santiago Acogió la orden De no innovar Y ordenó al estado de Chile No exigirle a los migrantes La declaración jurada Que le impide volver a Chile Comunistas Sí Tontos Pero organizados Toda esa mierda quedó nula Toda esa mierda quedó nula Exactamente Al final la hueá fue un chiste Sí Y un gasto de aeroplata Porque si la persona Volvía a su país Y al otro día Decir ya Me quiero devolver para Chile Ahora no tiene ningún impedimento Ahora no tiene ningún impedimento Efectivamente Y el gasto de aeroplata Y la gestión Y toda la mierda Se fue a la cresta Sí Y es como Nuestro querido Y amado presidente Unionista Lo único que quiere Extraer más Es inmigrantes Espera 400.000 Que mejor que los que ya se fueron Y que vuelvan Total así Después los podemos Mandar de vuelta a su país Para que Vayan a visitar a su familia Y después vuelvan para acá Sin problema Claro Vuelvan con toda la problema acá Pero traen pura mierda Yo creo que el contingente Venezolano Fue un aporte La contingente Venezolana Perdón La contingente Estúpido La contingente Venezolana fue Fue un buen aporte Un aporte Pero cachaste Que los colombianos Estaban afuera De la embajada De Colombia Y llegó la Jimán Y les paró los carros Y se fueron todos Cagando rapidito Al albergue Que le están prometiendo ¿Al albergue? Sí Ese es mi Jimán Lo que pasa es que Los locos no querían No querían ir al albergue Porque decían Que si se iban al albergue La prensa no lo iba a seguir Y que sus causas Iban a morir ahí ¿Cuándo han tenido Causa estos culiados? Eran los colombianos Que querían que Barça conche su madre Pero mira No, pero estaban Exigiéndole a su A su embajada A su país Pero si por eso Ni el país lo atiende Y hay que huelearlo acá Hay que atenderlo acá A los bolivianos Que estaban en la misma En Recoleta En un colegio ¿Tenemos todavía boliviano? ¿Ah? ¿Tenemos todavía boliviano? ¿Todavía quedan boliviano? Oye, cuesta sacar la mierda Conche Este hueón Perdón Perdón Esa parte la vamos a editar ¿No? Sorry hueón Sí Todo queda Todo queda ¡Demonios! Así es que Lamentablemente ¿Boliviano acá en Santiago? Sí pues Conche tu madre O sea, te querían Antofagasta Ya no Pero en Santiago Sí pues hueón En Arica Por allá lejos Acá conche tu madre No, en Santiago Habían De hecho Habían Muchas carpas Que estaban Afuera de la embajada O sea Del consulado de Bolivia También Pero ellos se lo llevaron A Recoleta En un colegio Y estaban ahí descansando El problema es que Ahora con los grados Bajo cero Que están Esta noche con la lluvia Los colombianos Estaban en carpita Y no más Estaban con el culo A dos manos Claro Y la gente se quejaba Que los colombianos Estaban ahí Fornicando Estaban Cagando ahí Delante de todo Drogándose Tomando Necesidades básicas Les creo Les creo Yo creo Los negros Que tengo al lado De mi casa No le hacen nada de mal Uy Lo bueno Yo soy bueno Para hacer carrete Pero estos culiados Las cagaron En medio de la pandemia Todas las semanas Los conches humanos Verdad que esa loca Dio positivo al COVID Y salía a pasar el perrito Negra Culeada Chuche tu madre Las cagaron No tengo nada Con los negros No el racismo No el racismo No tengo nada Con los negros Acuérdense de George Floyd Claro Esto bueno Las cagaron Cuando le digas Esas palabras Bueno Empezaban de la mañana Como a las 10 Su música culiada En la tarde Sus comidas Puta Y después Todo el día Y después Toda la noche Y después Se ponían a pelear Ah Mierda Escamorrero Espérate Para el verano Espérate Para el verano Y nunca lo invitaron No Llevar a los pacos Se llenan Todos estos negros Conches Soneros Pero no es por ser Racistas Vamos a una pausa Mejor ya Don Fancho Me está despertando El diablo Así que No se metan Conmigo Vamos a la pausa Mejor Vamos a tranquilizar Vamos a la pausa Después de la pausa Volvemos Demos la agüita Del Carmen A Don Fancho Oye A la vuelta Diga Tenemos Como el profe Nos enseña El nuevo juego Guardarlo en la boca Escóndelo en la boca Escóndelo en la boca Escóndelo en la boca Ah, yo lo conocí Ya lo sabe No se lo pierda Chau Chau La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más En la central de noticias Y hueveo Denominada La capital De los simios De los fachos Del alzheimer Con fachos Querrá decir Con fachos Perdón Fanchop Fan Chop Oiga Y va a contar Algún día Por qué le dicen Fanchop o no Otra vez Es una historia Muy larga Y fome Sí Harto fome La verdad Pero tiene que contarla Algún día Cuando se pase Esta cuarentena Y acabo Esta grabación Es como se debe Porque te escucho Diferido Y me cuesta Me cuesta Enchufarme En la weá Ahí voy a contarla Ya Cuando te haya de nuevo Porque te extraño Vamos Yo creo que Para el verano Ya estaremos En condiciones De Del 2022 Claro Vamos a estar Como la abuela Del Titanic Han pasado 81 Hace 84 años Oiga pero Titanic La pueden ver Mientras tanto ¿En dónde? En Rolandito y PTV Por supuesto Efectivamente La mejor forma De ver TV-dición Usted lo ha dicho Porque tiene más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Hasta la PC5 Próximamente Soliciten su Demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Directamente al Whatsapp De Rolandino Más 569 78 69 08 12 Repito Más 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver Televisión Bravo Fuerte el aplauso Bravo Oye Podríamos preguntarle A Ronald Si nos da permiso Para dar los precios Yo creo que es necesario Si Si Vamos a ver si Porque uno dice suculento Y que tan suculento El descuento Ahí tiene que comunicarse Al Whatsapp Es bastante suculento Pero si le vamos a preguntar A Ronald Si Claro Pero Para que la gente Entienda bien De verdad Que le conviene Tu sabes que cuando Uno va a comprar En la cuneta Prefiere los precios Que en vez de preguntar Claro Si vale Es una ayuda Si El otro día Estaba revisando Solamente por un dato Científico Ojo con esto Y en Rolandino Y PTV Tenemos 34 Señales de Nobor Así que para estas Frías noches de invierno Nada mejor Que jalarse el ganso Con Rolandino Y PTV Puta la weá Yo debo aportar Esa weá Y todos esos Canales de Nobor En mi búsqueda Netamente científica Onanística Llegué a sorprenderme Que hay Canales para todo Si Para todo tipo parafilias Si Y eso no Ayuda mucho Al heterosexual Que lleva dentro Oigan ya me lo pasemos a otro tema Ya lo estamos desvirtuando Ya Día 100 muchachos Día 100 Manejo de crisis Es un hito esto Día 100 Día 100 ya Día 100 de la pandemia Muchachos Ah Cien de la pandemia Si po Es el título Si po Ha pasado Bastante tiempo diría yo Punto 1 ¿Y qué dijimos al principio? Es que Son 100 días Desde que Está el primer Contagiado Desde ese que Estuvo en el Famoso hospital de Talca ¿Recuerdan ese capítulo? Capítulo 2 parece que fue Exacto Capítulo 2 Por eso les digo ¿Y qué dijimos nosotros? Ah No pasa nada Un bichito más Un bichito menos No hay problema Vamos a ser como Macondo Claro Y recién Claro Desaparecer Después de la tormenta Sin vida Para el año Claro Eh Lamentablemente Recién En el día 100 Un poquito más En el día 100 Estamos viendo que Que las cifras Lo más probable Es que eran Toda una mentira Que fuimos Engañados Pero profe ¿Cuál Que usted cree? Que estamos siendo engañados O sea No está bien Estábamos demasiado bien Eso Está bien O sea Bueno está mal Pero se entiende ¿Pero usted cree Que hay muchos contagiados Más de lo que dicen O menos contagiados? Mucho más de lo que dicen ¿Cuánto más? A pesar de que estamos Que hay Que se hace mucho examen Y toda la cuestión De los 160.000 Que salen Yo creo que Vamos a unos 300.000 Ojo que usted no le ha O sea Usted le ha chuntado las cifras Sí Todo por los asintomáticos Diría yo Que Hay muchos locos Que se contagió De coronavirus Nunca se enteró No tenía ni idea Claro Es que es tan rara Esta güey Sí Tan samudia Por ejemplo El otro día Estaba viendo En la mañana Pillejusto Estaban ahí En el metro De Los Valledores Estaban los milicos Haciendo un Un registro Cafillas del Estado Y apareció Y apareció una señora Que tenía coronavirus Y la loca Tenía que estar en casa En cuarentena Y la loca Había andado en tren Y ahora A tomar el metro Y la pillaron Esa loca Se la van a comer vía Porque ¿Cuál señora? La que estaba sin mascarilla La que estaba sin mascarilla Y estaba en un ¿Estaba pidiendo oxígeno? No, esa es otra ¿Es otra? No, esa es otra, sí Tengo derecho Me ha exigenado Deja a culiar No, esta loca Iba directo al metro Y andaba sin Permiso de trabajo Habían dos versiones Una Ella dijo que iba a buscar pega Y en otra salía Que ella tenía Una credencial de guardia Salvo con gusto Entonces no tenía Ninguna de esas cuestiones Para ir a trabajar Iba nomás Iba nomás Con la fe Iba con toda la fe Diosito me cuida Y dijo que ella había Eso en tonto Diosito me cuida puede ser Los otros trece días O sea Los otros doce días Y a ella le faltaban dos días Para que se le venciera Por así decirlo Pero ella tenía Coronavirus positivo Ella alegaba De que nunca le avisaron Pero Según los milicos Decían que al momento De tú digitar tu root Y pedir el permiso Te salía automáticamente Que tú no podías Salir de la casa Porque está ahí con coronavirus Y a ellos le figuró Le pidieron el carnet Digitaron No señora Usted está con coronavirus Quédese allá en un rincón Y tuvieron que Pedir una ambulancia Para trasladarla A la perda Sí El problema es que esta señora Anduvo en la calle Todos estos otros días Estaba ni ahí Contagiando quizá Cuánta gente ¿Con mascarilla? No sé Ella andaba con mascarilla Pero da lo mismo Y la va a contagiar igual Depende Se abre la boca ¿Por qué si anda con mascarilla? Y en el metro Si la cuestión también Está en las manos Donde toca las cosas Pero Se abre la boca Con una pura tosía Que se pega Y se cagó 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 todo el vagón Cagó todo el vagón Sí Entonces Irresponsabilidad Irresponsabilidad Porque ella decía Es que nunca me dieron La respuesta No solo de ella Tenía que quedarte En la casa igual Y la gente Que no respeta El toque de queda Gente que no respeta El toque de queda Ayer Hoy día estaba viendo Un video Donde le pegan A un caballero Porque le exigía A unos cabros Unos pendejos Que se pusieran mascarilla Le sacaron la cresta Al buen No sé si el reportaje Del Del chilevisión O del Tele13 Donde mostraron Los buenos Que no respetan La cuarentena Tres de la mañana Ah que están carreteando Con un viernes En la calle Los buenos Y para donde va usted No voy para la casa Y donde viene No de la casa Una amiga Otro buen decía No voy a comprar Chela Porque no hay nada abierto Es que es mi cumpleaños Decía el buen Cachito Mostraron tus Tierras de Station ¿Por acá? Si Andaban ahí En la Parinacota Ah En Cumbia Oye pero Nuestra instalación En Quiricula Claro Eso Oye que está Amorosa la gente Oye Había un viejito Que era a las 2 de la mañana Y el loco iba a comprar cigarro Y la periodista le dice Oiga caballero Pero si esto queda No hay nada abierto Y el caballero le dice Cha Pa' ti no hay nada abierto Que vendado entonces ¿Quieres otra cerveza Fancho? Si Ah ya Ahora si Gracias Ahora hay que pedirle al aire Pero al final Al final ¿Qué podemos hacer? Oye Si todo esto sigue Para cerrar la hueá Espera Perdón ¿Perdón Fancho? Para cerrar la hueá Lo que pasa es que Escuché O sea Leí Leí un comentario En Facebook De por qué la gente Salía tanto en la noche Y tal vez El hueá tenga razón Que en realidad No hay droga No hay droga Como está esta hueá De la cuarentena No hay droga Que comercializar Los adictos No tienen droga Que consumir Y como tienen esta hueá De ansiedad Tienen que salir Sí o sí Para matar a esa hueá De la nada Salen a la calle En la noche Porque la hueá pide El cuerpo pide Droga A ver si encuentran algo No Por caminar Por caminar Salen a pasear el perro A caminar Habían muchos Y esa hueá Ahora me acordé de eso Muchos Que en ese Reportaje Que te dije Salían a caminar Y Gwen decía Ah no estoy caminando Salía a pasear Y es súper raro A las 3 de la mañana 2 de la mañana 1 de la mañana Sí o sea Se entiende un poco Sí Igual tiene razón Tiene lógica Sí pero Adelante Station ¿Usted vio la película Soy leyenda? Sí ¿Se acuerda de los infectados? ¿Cómo? ¿Se acuerda de los infectados Que habían en la película? Sí ¿Qué pasó? Era Como usted describe A estos Adictos Los huevos estaban Todo el día Dentro Jadeando Con fiebre Y en la noche Salían a pasear La cárgola La cárgola Estamos en esa Y no les gusta la luz Claro Exacto Estamos en esa Estamos llegando a ese punto Estamos en eso Yo creo que sí Sí pero Hay mucho que Igual sale a buscar droga Porque Igual se sigue vendiendo Hay bandas que están Haciendo mexicanas Que están saliendo Acerquita de droga No obviamente Hay Hay poblaciones O comunas En que los pasajes No No hay jurisdicción O sea Ya no podí fiscalizar ahí Los huevos Se dedican a Fiscalizar Como en las Calles principales Imagínate Mostraban a una calle Que eran Una calle Eran como la Casi las 12 de la noche Era las 5 en la mañana Y la loca decía Venían un B&B Y la paran los pacos Toma Y llega Estaba ella Con dos más Y le piden los papeles El auto Documento Y le dicen Así como ya Su salvoconducto Y toda la cuestión La loca Ya pero Si estaba aquí en la bola Les va a ir mal Chaza es que Quítame el auto más Y llame Pero les va a ir mal Y ahora empiezan a aparecer Como 5 o 6 hueones Que empiezan A pegar balazos al aire Y a tirar peñas caso Ah son peñas Son hueones Y claro La loca se la llevan detenida Porque era menor de edad Claro Y ahí es cuando uno dice Puta y donde mierda Están los papás Venían a entrar en otro auto Claro Lo más probable Entonces Y en auto Cama alta Entonces Son narcos Se creen dueños De De que para ellos La ley no No existe Pero cabros Que opinan La gente normal Como puede Retomar Su Su rutina Digamos Después de que pase Esta cuarentena Porque en algún momento Tiene que terminar Esta cuarentena No podemos estar confinados No entiendo Hasta Próximo año O si Mira yo creo que Va a ser Va a ser hasta el Por lo menos La cuarentena acá Dos semanas más Santiago Con la nueva Con el nuevo ministro No sé que Medida se van a tomar París Acaba de entrar En vigencia Valparaíso Viña Que la estaban pidiendo Hace rato Pero Lo más probable Es que este fin de semana No enteremos De que van a estar La clásica Los locos tomando En la calle No respetando La cuarentena Tenían que pedirla de nuevo Porque había mucho Weón que iba Para Valpo Para Viña Entonces Tiene que estar Sonado todo eso Está bien Hoy día vi las fotos De la vega Han estado repletas Repletas Lleno de autos Fuera Gente caminando Por todos lados Todos los buenos Vendiendo En la calle Repletos Si Que profe Pasó lo que dijimos La semana pasada No hay cuarentena Que aguante esta weá La gente necesita Salir a comprar Y el tema Del salvoconducto O el permiso No te aguanta tanto A veces tenés que salir Dos o tres veces A comprar No podés comprar Todo en un día O sea Tenés dos veces La semana Para ir a comprar Supuestamente ahí Tenés que tratar De aprovechar De hacer la compra Para toda la semana Es que no te aguanta La weá La verdad es que no te aguanta Si pero como se vuelve Al Dele el chop Dele Tenés una Una persona enferma Tiene que ir a buscar Medicamentos Tenés que sacarlo Del salvoconducto Para acompañarla Y ahí cagaste Al otro día O después Tenés que ir a comprar El super Los suministros No Tenés que comprar Para toda la semana Y ya Y te aguantarás Toda la semana Te tiene que Tienes que sacar la cuenta Depende de los integrantes Igual la weá No aguanta La weá Yo creo Más que eso Es la gente Que tiene que salir A vender cosas Para traer plata Para la casa Para poder comprar Porque hay mucha gente Que vive al día Y ahí es donde está el punto Sí También es un buen punto Por ejemplo En Recoleta La mayoría De los que estaban ¿Quién eran? ¿Eran haitianos? ¿Negro culiao? ¿Negro culiao? No sé si están Disfriginados Pero había muchos peruanos Que estaban vendiendo comida Son todos negros Hacían lo mismo Que hacían siempre Pero claro Les preguntaban Y decían Tengo que comer No se entiende Weá Weá Esa weá Yo pasé como Dos o tres veces Por ahí Por el tema Del bus de la empresa Y ahí no entierran Tierra de nadie Weá Estaba lleno Lleno Era un mercado Era como era el Bío Bío En su Hora PIC Lo mismo Weá Lleno de gente Weá Entonces Por gente como es Al final Es que no se puede levantar La cuarentena general Y la mascarilla Pichula Weá A la mierda Weá El contagio Ya se hizo Y lo que a mi Lo que yo cacho Es que Todo el mundo reclama 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 Contra el gobierno En general Porque supuestamente Tomaron la decisión Muy tarde De hacer la cuarentena Y la cuarentena total Pero es verdad Pero Santiago no estaba Preparado para una cuarentena O sea Imagínate En Valparaíso Viña del Mar La gente sabía Que se les venía La cuarentena Mucha gente Que vive al día Igual podría haber guardado Un cachito más de plata Y hay gente que puede Hay gente que no Pero la mayoría Si puede Y haber hecho Por ejemplo Compras Para toda la semana Y no tener que Estar saliendo Yo no me acuerdo En que Fecha del año Te pilló esta hueá O sea En que día Del mes Pero no estamos preparados Marzo 17 18 Por ahí dos faltos No No estáis preparados Quincena recién pagada Después ya Hiciste las compras Supuestamente De la quincena Pero no estáis preparados Para el mes Obviamente Teníais que recurrir A la tarjeta De la visa La líder Y hacer la mierda El problema está en que Si viste que En las condes De la reina De Santiago Centro Partió la cuarentena Sabíais que la cuarentena Te llegaba O sea Por lo menos Acá en la casa Empezamos a comprar Un poquito Más fideíto Más arroz Y todas esas cuestiones Para que nos pillara Más preparados A ver ¿Cómo uno sabe Que la gente Se toma en serio Esta hueá? Facebook Y Facebook ¿Está visa? Juan Juan Todos los memes Que salieron de esta hueá Al principio Pero si todo el mundo Decía que era un invento Que era para pararla Y ahora están todos cagados Y ahora todo el mundo Está alegando Si tomaste Guatero marciano Cuando chico No te puede dar El coronavirus Y todos los memes Y todas las hueás Y ahora están todos cagados Si sobreviviste Al baño de la entrelata Eres inmune A cualquier hueá Si vi ese meme Y debo decirlo Sobreviví al baño En la entrelata Sobreviví al baño Del burdeo Weevsky no era tan tóxico El de la cabaña El de la entrelata Era comparado con el de René Antes que lo remodelaran Antes que lo remodelaran Si Pero Bueno vivimos Y con el del Ay se me olvidó el nombre La cabaña Sam 18 No no Ahí mismo En república El Señor monkey No Culiao Estaba ahí A la media con república Burdeo O en Brasil parece El estorbar El estorbar El Sam 18 Que era igual Era amplio Ah el 18 Si El de la cabaña Que estaba al leito La cabaña Era una guamítica La cabaña La cabaña Por 18 Por 18 también Si El bar de los metaleros Que estaba al frente Ah la calavera Calaverna La calaverna También era tóxico Ese baño Ah pero Pero el de la entrelata Era especialmente tóxico Bueno Porque siempre estaba lleno Vómitos Y otras cuestiones Si Si Vivo Esas peor ahí Este hecho Usted tuvo Esa Esos lindos Y hermosos recuerdos Mire Por algunas Locaciones Que ustedes nombraron Habré pasado Pero La verdad es que Todo el entorno Era bastante tóxico Si el baño Era tóxico El entorno Afuera también También Es que ahí uno Se iba a tomar Las bálticas de litro Las bálticas Ocho gambas A luca Mira No Y salió En el entrelata Bueno Afuera Hacían grupos Pues aguantaban Los punk Los buenos Que estaban De la U Salían de la U Los buenos Que salían De la pega Si había Angrian Grupo afuera Cuando se llenaba Esa güera Era la zorra Era tierra de nadie Estaba el entrelata De Matucana Que antes Antiguamente Era el flash dock Donde vendían Los completos A 290 Verdad A 290 El completo Pero el mítico Es de república Y el república Claro Cerca de la estación De la Alameda Era pasado de Brasil Claro Es entrelata Bueno Ahora era el Bordeo El que estaba ahí En Camin Un poquito más abajo De la iglesia Claro Que era la misma cuestión Era con Un bar universitario Pero Baratísimo Así Baratísimo Nos estamos saliendo Del tema El alcohol Llama El alcohol Llama Hace rato Seguimos El manejo La iglesia Mientras los desgraciados No hagan caso En verdad De quedarse en la casa De salir lo menos posible De ponerse la mascarilla De que la mascarilla Va tapando la nariz Porque yo veo a la gente Con la mascarilla Bajo la nariz O con la mascarilla En el cuello Así no tiene Ni un brillo Y que en verdad Se traten de cuidar Si Si esta cuestión Es de verdad Le quería preguntar Hubiese sido Una buena medida Haber aplicado Una Cuarentena Estricta Por Ya sea 20 días Pero estricta Me refiero a Lo más mínimo O sea Ni un buen en la calle Absolutamente nadie Paralizar el país Solamente Si Hubiera sido efectivo El problema es que O podría ser efectivo En el futuro No Yo de todo Ya no Yo creo que no No Y que tampoco Podría haber sido En el comienzo Porque Tení que tener A los esenciales ¿Quiénes son los esenciales? El personal de salud ¿Cómo transportar A los esenciales solamente? Pero es que en este momento Se le está dando permiso A todos Para ir a comprar Para hacer trámite En el banco Entonces al final Igual tuve gente en la calle Anda menos Pero anda Y esa es la gente Que anda contagiando Por eso Hubiese sido Efectivo Decir ¿Sabes qué? De aquí A 20 días más No se hacen trámite En banco No se hacen trámite En ninguna parte No salís Ni siquiera a comprar Porque Ya sea el ejercito En teoría podría haber funcionado Lo que tu decís Pero yo lo veo Más que Imagínate En el bosque Llevaban una semana De cuarentena Y la gente Con barricada Dejándola cagar Ahora No te hubiesen aguantado Ahora Yo Saco el cálculo ¿Y cómo se contagió Toda esa gente? Obviamente Lo primero que tenía que cerrar Son los aeropuertos No, si las fronteras Se cerraron Pero ya el virus Estaba dentro Pero no fue a tiempo Y la gente Que Se supo que estaba infectada En su momento No salió a tiempo Es que los huertos Salían en helicóptero Se fueron a fiestas Viajaron en el bosque Pero se fue ahora Pero cuando nació Esta hueá Al principio La crisis No se resguardó ¿Te acordás Que se fue al matrimonio En Temuco? Pero ese hueá No se resguardó Por eso es que El problema es que Tú le pusiste Un aislamiento De la gente La gente no pesca Pero me caché Es que no Un aislamiento De la gente En China no Cerraron La ciudad Pero es que en China Estás en un país comunista Donde el gobierno te dice Y a ti no te queda Ahora que acatar Cerraron No sé Los pasajes Las ciudades Las cordonaron Todas las hueás Los hueás Entraban con traje Yo creo que Hubiera sido Una mejor medida Atacar esta hueá De raíz Pero con Con extrema agresividad ¿Cachai? Por eso les pregunto Lo que pasa es que Llevamos 100 días Hueveando entre cuarentena Pero cuarentena A la chilena ¿Cachai? No yo te entiendo Este hecho ¿Qué significa cuarentena A la chilena? Después cuando uno Ve la caga Todos somos generales Ese es el problema ¿Cachai? No claro En el momento Todos hueveamos Hasta nosotros Yo no estoy haciendo Un juicio Yo estoy preguntando ¿Será conveniente Por ejemplo Hacer una cuarentena Demasiado ya estricta O hubiese sido Anteriormente Conveniente hacerla No lo sé Porque yo no soy experto En esta hueá Pero se hubiese podido Porque ya llevamos 100 días Con todas las hueás Cerradas Con muchas empresas Quebradas Con mucha pobreza Con mucho Desempleo ¿Cachai? Y a lo mejor Por ejemplo Hubiese estado Un mes Sin salir de la casa No sé Te pongo un ejemplo Utópico Que el mismo gobierno Que el mismo ejército Se hubiese encargado De repartir la alimentación Para cada casa Sin tú Tener que salir ¿Cachai? Y a lo mejor En un mes Se hubiese bajado esto ¿Se hubiese podido hacer? ¿Se podrá hacer? No lo sé Yo creo que ya no se puede hacer No Por un tema de que De que la gente También es tonta Y porfea Imagínate que No sé si es para la tele Pero Los milicos van y Buenas noches mijito Oiga Hace frío Usted está fuera en la calle Váyase para la casita Bueno Cuando puta Un culetazo En la cabeza Al suelo La señora Que pedía oxígeno La señora Que pedía oxígeno Lo primero Ella no tenía No quiso mostrarle El carnet A los milicos No llevaba mascarilla No llevaba mascarilla No llevaba salvoconducto No llevaba salvoconducto No llevaba salvoconducto Para dentro nomas Toma Como el hocico Y desaparecía Concha tu madre No le pongas instante No le pongas instante Perdón Entusíame No ya no estaba en su tiempo Fue choco Espérate Aló Pala No no Ya no viene Perdón Perdón Ese tipo de gente Van a seguir Van a seguir Aumentando Aumentando los muertos Y No se va a poder Volver a una Normalidad O nueva normalidad Como lo quieran llamarlo Porque este virus Tiene para rato Es que vamos a tener Que hacer la gran Brasil Nomás entonces Abrir todo Y que se contagió Se contagió Malacueja Y se murió Nomás Bueno Salió Estudio De que Probablemente Tenemos que convivir Con el coronavirus Si O sea Esta hueá Llegó para quedarse No se va a ir O sea Eso es Una realidad El tema es que Después vamos a tener Algún tratamiento Se supone que vamos a tener Alguna vacuna Anticorona Que te la tenés que colocar Antes En marzo Por ejemplo Para que no te den En el invierno Lo mismo ahora que Con los virus Con el virus SARS O con el H1N1 Tú ahora te vacunas Y en teoría Podés pasar un invierno Tranquilo Pero Claro O sea Mañaliz Claro Siento que igual No hizo las cosas bien Pero lo que dijo No está fuera De lo no cierto Al final Todos nos vamos a contagiar Obviamente Esta hueá Tiene que ser progresiva De a poco ¿Cachai? ¿Echai de peña A Mañaliz? La verdad es que No Es que no veo tele Si lo extrañáis Pero si Leo sus dichos Leo sus dichos No Mañaliz nos entregó Unos dichos Bastante potentes Como El problema es Claro Que la gente No asimila La estupidez Perdón La hueá es que dice ¿Cachai? Piensa que son Son tonteras Son estupideces Pero en sí Si uno no lo analiza Tiene cierta lógica Claro Uno dice Que el virus Se vuelva buena persona ¿Cómo un virus Se va a volver buena persona? No porque no tiene cerebro Pero no es el punto Lo que pasa es que El virus Se asimila Con la gente ¿Cachai? Que ya La gente creía anticuerpo Para que el virus Ya no contagie a nadie más Con esa hueá Podía bajar la tasa De contagio Por eso se vuelve Buena persona Pero el hueá No debía Antes de una mutación No debía haberlo explicado Con esas palabras No Es que a lo mejor Pero es que quiso llegar A la people Ese es el punto Yo creo que Él los quiso hacer Más coloquial Decir así como ya Una palabra Para que todo el mundo entienda Yo lo defiendo al hueón Exacto Ya Hasta cierto punto Hasta ahí Bueno Hasta eso Lo que dije antes Tal vez por ahí Pero Yo lo que nunca entendí ¿Por qué se aplaudió solo? Porque era el ministro Que más había durado En su cargo Ah por eso De hecho llegaron De la asociación A felicitarlo Claro Entonces Mañalich Tiene una personalidad Mañalich se va Ahora del ministerio Por la cuestión De las cifras De CIPER Yo estoy seguro Que es por eso No además Pero ojo Que este hueón También dijo Que esta hueá Se iba a disparar Y está dentro De la fecha Mayo o junio Este hueá Se iba a disparar Y lo dijo Y se disparó Pero no es culpa de él Es culpa de la gente Están los datos Están los reportajes Están las noticias Lo mismo que conversamos La gente que sale No respeta la cuarentena La vieja culiada Que andaba sin mascarilla ¿Cuánto hueá Habrá contagiado Si es que a lo mejor Tuviera coronavirus ¿Cachai o no? Todo ese tipo de gente Negligente No le podía echar La culpa al gobierno Si esta hueá Es compartida Yo creo que el problema Son los asintomáticos Porque su hueá No tiene ni idea Que tienen coronavirus Y andan Libres por la calle Esparciando el bicho Pero Juan Si es tomar las metidas Necesarias Nada más Ponen mascarilla Laten en mano Nada más ¿Cuesta mucho? Usa alcohol gel También Y hablando de Mañalich ¿Qué opinión Les merece a ustedes? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue Digamos su gestión Dentro de toda esta pandemia? Yo creo que Su personalidad Terminó comiéndoselo Partió bien Creo yo Chile era un ejemplo Pero él terminó Como Muy Arrogantemente Tomando todos Los triunfos Como una cosa personal Pero no asumiendo Ninguna de las responsabilidades De la derrota Y Que la gente Se contagiaran más Y que fuera porfiada También es culpa Del ministerio de salud O sea Se tendría que haber previsto Que la gente Hueona Y que la gente No va a hacer caso De eso tendría que haber Estado previsto Si es verdad Cuando este loco va Y dice Yo no sabía que había Tal nivel de hacinamiento Y pobreza Eso también fue Pegarse un balazo en el pie Y el gobierno tuvo que salir Al tiro A regular Ahora el loco Se va Porque lo más probable Es que toda la izquierda unida Le iban a hacer Una acusación constitucional Y lo iban a destituir Por lo que salió encima De hecho Le estaba citado Para el congreso Para que diera explicaciones Entonces lo salvaron Lo salvaron Sí Bueno Porque si no Iba a estar sin trabajar En el sector público Por 5 años Bueno Viejo En todo caso Solamente él Y los que trabajan con él Saben la verdad Que hizo el culiado O sea Si se las tiró o no Ahora No se ha filtrado Nada de eso Es porque el weán A lo mejor Igual hizo la pega bien No sé Loco hizo la pega Estaba todos los días Loco yo no lo vi O sea No paró De lunes a lunes En algún momento El weán dijo A mí no me interesa Que la gente me odie La weá del weán Era Su pega era salvar a la gente Claro Hacer su pega bien Si tuvo sus cosas buenas Hay que reconocerlo No si mantuvo La weá de raya Pero ahora se le disparó Pero está dentro Del plazo correcto Claro A eso voy Dentro del Que bueno El papel de la oposición También ha sido Pegarle palo A todo lo que se mueva Partiendo por Jadwee La isquia O sea Ahora la están Como colocando así Como Esta va a ser Mi futura presidente Así como Todos los comunistas Yo los veo en facebook No y Osandón También Osandón Osandón Ese huevo le dio En el cerebro Le comió la materia Grie el coronavirus Lo que pasa es que Mandarse sendas Declaraciones Siendo De un sector Político En específico Puta ni la limpo Que ya Pude esperar Lo que Es un poco más progre Pero 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 Osandón De repente Se pega Unas declaraciones Es que Osandón Quiere quedar bien Con el Con el pueblo Osandón ¿Qué es ahora? Erreina Ah Senador Senador Sí Por Santiago Con Interrelación Nacional Pero Claro Y así como Osandón Hay mucho O sea Yo creo que El papel de la oposición Propiamente tal Ha sido Mezquino Ha sido bastante Calculador Están sacando cuentas Se pueden ganar Algún puntito aquí Algún puntito allá Y la ciudadanía Les pasa la cuenta O sea No hay que cuidar Que el fraude amplio Es que le ven la quinta Para el gato Son los más Son los que tienen La menor aprobación Partamos de abajo De los pagos Ah Una molotov Un parte mal hecho Ah Pagos culiados Militares Ah Capiche del Estado Y vamos subiendo Los políticos Y alegan por todo Al comienzo Alegaban de que De que este era un tongo Después Alegaban de que La cuarentena Se hizo tarde Después Alegaban de que Había hambre Y que había que levantar La cuarentena Ahora Ojo Ahora somos derecha suela Ah si Derecha suela Si Pero la oposición Va a alegar siempre Por todo Por eso es oposición Y es una mala oposición Pero es que Mira A mi no me molesta Que critiquen ¿Cachai? Está bien O sea El gobierno Hace las cosas mal Está bien que critiquen Pero que sea Para las dos partes Pues viejo Si tal vez La derecha Lo hace mal La izquierda No lo hace tan bien Si los pagos Lo hacen mal Bueno La gente No lo está haciendo Muy bien Entonces Cuando tú criticas A los pacos Porque tiran una molotov O porque los Ejemplo No sé Pasan un parte mal hecho Da lo mismo Represión Eso dicen Represión Pero Esa gente que sale En toque queda A hueviar ¿Qué está hueviando en la calle? ¿Qué está hueviando? Pero ahí Los culiados No dicen nada Y ahí la tele miente La TVN Tele 13 Hacen esos reportajes Pero ahí Ningún Ningún de estos hueones Que tengo en Facebook Menciona a esa gente Irresponsable Que está en la calle Pero anda Que un Paco Le pide al carnet A una gente A una persona Que va a la feria Represión Y la hueá Y salen Todas las hueás De Facebook Eso Para mí Es una hueá Inconsecuente Y después dicen Que esta hueá No es política Y a mí me molesta Esa hueá Me molesta Galeta Y hay Lo que pasa Es que esta oposición Es inconsecuente Esta oposición Es inconsecuente No podéis compararte Con una oposición Por ejemplo Hay 90 Esos eran opositores Estaba El PPE O todos esos Cuidados En el poder El partido Los poderes de diablo Eran Eran Un poco Se Cooperaba Eran Más cooperativos La vieja escuela Ahora Exacto Ahora lamentablemente Esta oposición Es súper inconsecuente Y lo malo A mí no me molesta Que la oposición Sea crítica Y que sea dura Y todo Lo malo es que El gobierno De repente Tiene buenas ideas Y desiste de esas buenas ideas Por las malas ideas Que tiene la oposición Y se implementan Malas ideas Supuestamente Para no quedar mal Con la gente Ahí donde está El verdadero problema Y ese es donde está El problema Hay medidas que son Impopulares Pero hay que tomarse No, si entiendo Los locos Se quejaban Porque se iban a entregar 65 lucas Y votaron en contra Casi se cae el proyecto Y por lo tanto No se iba a entregar nada Porque el gobierno No quería entregarles 300 Porque ellos pedían 300 lucas Ahora han dejado Hablando de que Tienen que ser 450 lucas ¿A dónde mierda Sacar esa plata? Es que no hay plata Para entregarle a todo el mundo Esa cantidad Y va a generar Una inflación horrible Y va a cagar El que está cesante Pero ojo Se olvidan estos buenos Que tenéis que arreglar Los supermercados Que quemaron Las farmacias que quemaron Los hospitales que quemaron No, si eso fue el gobierno Acuérdate El metro que quemaron Que para ellos Eso lo hizo el gobierno Y todas las otras Huesas que hicieron Mierda Ellos por ejemplo Piensan en imprimir billetes Y imprimamos más billetes Imprimamos más papel Y más papel Y más papel Con eso se soluciona todo Inflación es la mierda Claro Pero con esa hueá Generáis una inflación De puta madre Entonces Imagínate Crean estas ideas Que son Super populistas Super populistas Y el gobierno Al final Como también Es bien agüedonado En su gestión Va cediendo Estas ideas populistas No sé Piñera Está cooperando Para esa hueá Piñera está gobernando Para la izquierda Hace rato Hace rato Que está gobernando Para la izquierda Para la ONU Para todos estos hueones Se dio una vuelta De chaqueta Con la hueá De la FP Qué horrible No, con esa cuestión De la FP No, se fue a la mierda Pido su cabeza Si, si le teníamos Un poquito más De respeto Y por último El beneficio de la duda Con eso ya no No te quedan dudas No, no quedan dudas No fuimos a la B Conchetubario No Con respecto a la pandemia Ustedes creen Que va a volver a pasar Después de que se acabe Esta Van a tirar otro virus Por ahí Esto Fue alguna Confabulación De los gobiernos No se dio No se dio Naturalmente Porque Según estadísticas Que aparecieron Cada 20 años Vamos a tener Una nueva pandemia Yo creo que eso Que esas estadísticas También se van a mantener Pero fue usted Que dice Esta pandemia O sea ¿Cuándo fue la última pandemia? La última La H1N1 Y la porcina Pero eso ha pasado O sea Murió mucha gente Pero No era tan contagiosa Como esta Esta muy viral Ya pero Eliminemos esa La última Antes de eso Así Cotota 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 Que yo recuerde Bueno Hay gripe Efectos de Brotes de sarampión De gripe ¿Cuál es el ébola? Claro El ébola Pero el que más se recuerda Es la gripe española De la década del 20 O sea Hace 100 años Ah Tenía razón Dejó la pura zorra Esa güey Sí Mató a mucha gente Mató a más de 30 millones de personas Igual es selección natural Las pandemias están hechas Para Para reducir un poco La sobrevaluación La madre naturaleza sabe Sí Pero si este virus fue Se le escapó del laboratorio No es tan madre naturaleza Esa duda va a estar siempre Yo creo Los chinos que cocinan mal Es lo mismo que con el SIDA El SIDA también dicen Que se le escapó del laboratorio Porque yo no me compro Esa de que Un buen se coló Un mono Y que por eso Se le escapó del laboratorio Y quedó la caga ¿Tú creí? Porque Ah Dijo el profe Porque yo me colí un mono Y nunca Y nunca me pasó nada Ay 100 días de pandemia Yo creo que quedan 100 días más por lo bajo 3 meses más Mira Si alcanzamos a celebrar el 18 Puta sería bacán 200 días de soledad 200 días de soledad Concha tu madre Exacto Pero para eso Estríamos el nombre De Ronaldino y PTV Sí Sí, pero No hay que aguantar Para pasar unas fiestas Patrias virtuales Oye, que sería terrible Esa hueá Pasar un 18 así Oye, dime Meme de esa hueá Me da pena Oh, qué horrible Ya, no quiero pensar Vamos a una pausita mejor Sí Vamos a una pausita Y ya volvemos Con la recomendación Y el último bloque Ya va Chau Cholo Sale Anchete La capital De los simios Quédate en casa con Ronaldinho y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los premiums de cine Deportes, adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración gratis De 3 horas Y si mencionas a Capital de los Simios Tendrás un descuento en contratarlo Para más información o consultas Visita la página oficial de Facebook Facebook Slash Ronaldinho y PTV O comunícate directo al WhatsApp Al 569 786 90 812 Recuerda Ronaldinho y PTV La nueva forma de ver televisión La capital De los simios Regresamos una vez más A la central de noticias y hueveo Llamada La capital De los simios Me gusta eso de Station Sí La capital Me gusta eso Que le pone emoción Ahí talento Emoción Cada vez mejor Sí Hay que ponerle emoción Ahí entreno a mi mono Claro Y para que el Benja Y para que el Benja se moje también Saluda a don Benja Saluda a don Benja Benja Ahí está tu traje Anda ven a buscarlo Van a decirle un mono No bueno No bueno No bueno se cuantuvo coronavirus Que se mantenga lejos Que se mantenga lejos Tu paquete Cabro No esperaba menos de usted Hoy hace calor weón Para que pusiste la estufa Puta este weón Ya Tranquilo weón Ya No es un regalo Pero sí traigo Harto anime Para que tengan Para todas las semanas Los monos Puleados Para que no me weón Y al profe Que tanto me weón Trae unos yachiqui Trae unos yachiqui Concha novia Ahí le traigo Yachiqui Déjale Pero al último voy a hablar Hablamos con el Benja El otro día Ya Por Whatsapp Lo anime Sobrevalorado Entonces Yo dije Puta Que pasa con los Infravalorados Y me puse a Un ejemplo de Sobrevalorado Ah Estabamos hablando Es que este weón Decía que Como se llama Tokio Ghoul Era sobrevalorado Bájale Bájale Sí Claro Yo decía Sí Está bien Y está bien Que Caneki Se manda a sus mariconadas Es muy maricón El concha de mare Pero en la segunda temporada No tiene nada que ver Es que al final De la primera temporada Sí Por loco Cambio Claro Cambio Y Si hablamos de Tokio Ghoul En sí La primera temporada Está bien Pero el problema Es que la segunda temporada Se van a la chucha Y hay otro Contexto totalmente diferente Tenía un 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 argumento Que se va a la mierda Y decían ¿Dónde está Caneki Concha de mare Que era el que le ponía peso? Y al final Cuando Caneki Se pone los Los pantalones Y se hace macho el weón Como uno quiere weón Como humano weón Toda la wea Concha de mare Come Tokio Ghoul Perdón Tokio Ghoul Toda la wea Y ahí cortan la wea Y era lo mejor Entonces igual Es penca Hablábamos de esa wea Entonces Yo decía Puta Hay anime Infravalorados Y me topé con Profe Si yo le Digo Hokus ¿Usted entiende Que anime es? No ¿Y si le digo El puño de la estrella del norte? Ajá Tampoco Yo sí ¿En qué quedamos weón? ¿En qué quedamos culiado? Puta Que tenía que decirte que no Porque no lo conocía Sí pues weón La primera pues weón Ya pues Ah en la segunda sí Sí pues Ah sí 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 lo conozco Mía el cabro culiado Weón Cagándola weón Sí sí lo conozco Pero es que Está hecho un disco que sí Sí El puño de la estrella No El puño de la estrella del norte El puño de la estrella del norte Sí una serie Infravalorada Porque en realidad Para acá en Latinoamérica Se conoció poco ¿Antonio Sivo? Sivo De 1986 Bueno 84 Por ahí Sí Mi nacimiento Está bien Sí Sí por ahí Sivo viejo Entonces ¿Qué les traigo ahora? No les traigo una Sino cinco Ah mierda Tres películas Y dova Lo que pasa es que En un principio La película No fue muy Como Arraigada al manga Podemos decirlo así Y tenía sus continuidades Meas como chanta Weón Así como Kenchiro Weón Le sacaron la chucha Weón Tuvo como un letargo Y despertó de la nada Contesta Weón ¿Qué tal? ¿Fue el mío? No Por tuyo No sé Por tuyo Me parece Espero que no se escuche Ya Bueno Ah ya Entonces El tema es que Había una poca continuidad Bueno La wea es que después Hicieron estas películas Más lobas Y nos cuentan más o menos Cómo fue la continuidad normal Dentro del manga Igual incluyeron Algunas escenas Y algunos diálogos Que no están dentro del manga Y algunos capítulos Porque esta wea Si es cronológica Son tres películas Más lobas Hay algunas partes Que son cronológicas En general Y algunas weas Que son intermedias Pero también sirven Para que la La historia Se enlace Entonces ¿A dónde está la wea? Acá está Ya Entonces Como dije Les dejamos En orden cronológico La leyenda de Rao El capítulo De la muerte en el amor La leyenda de Yuria La leyenda de Rao Capítulo de lucha feroz Leyenda de Toki Y cero Leyenda de Kenchiro ¿Cómo parte esta wea? Esto parte igual que en la película Cuando Rao Cacha que Kenchiro Va a ser el Sucesor 64 Sucesor Del puño de la estrella Del norte El buen Se pica Y pelea Con Kenchiro Le saca la chucha Y casi lo mati Toda la wea Por ahí parte la historia ¿Dónde se radica El principio? Donde Rao Se cree como emperador Y ahí ya Empieza toda esta historia Después nos cuenta La leyenda de Yuria Que sería como la novia De De Kenchiro Y nos cuenta Igual partes Que no salen En el Manga Y Como sería Como la aparición Del hermano de Yuria Por ahí ¿Cachai? Y Esta Segunda parte Entre comillas Porque en un intermedio Nos cuenta Como la visión De Yuria Como que Tiene del Conflicto Que pasó Entre Rao Y Kenchiro Tenemos la tercera parte Que es la leyenda De Rao Donde Ahí se Desenlaza Toda esta Esta pelea De entre Kenchiro Y Rao Donde Pongámonos en contexto Que Kenchiro Es Entre comillas El manastro De Rao Ya Ya Ahora tú me decís Pero son hermanos De sangre No No porque Kenchiro Lo llevaron A donde El templo Que se estudia El puño En la estrella Del norte Por decirlo así Y el El maestro Lo adoptó Como una relación Como la relación Que hay entre Goku y Krill Más o menos Maestro Rochi Goku Maestro Rochi Krill Ya Como que él adoptó A todos Ya ¿Me entendí? Entre estos son cuatro hermanos Está Kenchiro Rao Y Toki Y el otro no me acuerdo La wea Otra hermano No me acuerdo ya Y está la leyenda Toki Hablando de Toki Toki también aprendió Las artes marciales Del puño en la estrella norte Pero él la aplicó Para el tema de la curación Ojo Que en este Ova Se habla de Toki Donde conoce a Sara ¿Cuándo esta wea? Es como del 2007 2008 Este Este Ova Ah ya hicieron Sí Recordemos que anteriormente Para ponerlo en contexto Salió Salieron tres Ovas Del puño De la estrella norte Donde relataban Narraban ¿Cómo se llama? La historia De Kenchiro Cuando pasaba por un pueblo Y conocía a Sara Pero este Este la pusieron como El new estrella del norte La nueva estrella del norte ¿Cachai? Entonces Era como el relato De lo que pasaba Después de lo que De lo que estoy contando ahora Ya Entonces Toki conoce a Sara Y Se enamoran Y como Toki Aplicó la La técnica del Del Eso Lo aplicó para medicina Se lo enseñó a Sara Y Sara Aparece En los Ovas Anteriormente Entonces igual Es bueno que vean Esa hueá Loco La animación anteriormente De Sova Es muy buena Me gusta esa hueá De los capos Que mezclan Las hueás De la La imágenes reales Con Con el anime Es muy bacán Ya Aparece mucho Esta hueá De las nubes El agua Agua Charcos reales Mezclados con anime Es muy lindo Y tiene la animación digital No en esto Que le estoy recomendando En los anteriores Es muy lindo Esa mezcla Muy hermoso Y tenemos Zero Leyenda de Kenshiro Esto nos relata Como dice La palabra Zero Nos relata La precuela Antes de pelear Con Rao Entonces Tenemos Como Kenshiro Se prepara Para pelear Con Rao O todo lo que Tiene que pasar Porque igual Tiene que Tiene otras peleas Antes Que son Como si Importantes Pancho Una consulta Dígame Que importante Poseer el puño De la estrella De la estrella Del norte Que es El puño De la estrella Del norte Ah Ya Buen punto El puño De la estrella Del norte Porque se dice así Porque el puño Que marca La estrella De la osa mayor Creo que son Espera Como 7 9 estrellas La osa mayor La osa mayor 6 6 Que son Las marcas Que tiene Kenshiro ¿Por qué es importante? Porque el poder Supremo ¿Veis? Kenshiro A lo largo A lo largo De esta historia Que estoy contando Alcanza el nivel Maestro De esa técnica Que es como El puño De la nada Una hueá así Que Alcanza Tanta tristeza Que en sí Tiende a entender Esa hueá Y alcanza Ese nivel máximo Del puño De la estrella Norte Porque es tan importante Igual hay otros Otros Artes marciales Definitivas Como el puño En la estrella En el norte Pero en sí El puño En la estrella En el norte Está diseñado Para matar Ya Hay otros Que son para curar Hay otros Que son para cortar Y así se va viendo En la saga Obviamente En la serie Es distinto ¿Cachai? Pero Nos evocamos Hasta 5 3 películas Y todas Porque está más Enfocada al manga ¿Cachai? Yo no No me gusta hablar Mucho del manga Porque igual se pierde mucho Pero como está más Enraicado a eso Pero no Enraicado no Enfocado a eso Es más original Y entendí un poco más El sentido Porque en la película No se entiende mucho Porque hay una parte En que Kenchiro Pelea con Rao Queda inconsciente Se va a la concha De tu madre Antes que Rao Lo mate Y después Despierta de un letargo Calista Así como Mil años Y despierta con Barbie Y toda la hueá ¿Cuánto vegetal? Inconsciente Y después despierta Con super fuerza No se entiende la película ¿Me cachai? Yo me acuerdo Haber visto la película Hace años Hace harto años atrás Hiciera algo Enredado La película del 86 Claro Y un tanto enredada Yo me acuerdo Haber visto en VHS En tu casa No, lo vimos en No, no en VHS En BCD 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 Y creo que la vimos En dos partes Sí El poño en la estrella norte Estábamos ahí Con el Con el veja también Sí, con el veja El BCD no te aguanta tanto Sí Estaba en dos partes Esa hueá Y Puta Eso pues hueón Vean esta hueá Y también vean Los ovos anteriores Porque ahí se pueden enchufar La verdad es que Los ovos anteriores Son buenos Es buena animación Pero más que nada Lo que yo leí antes Igual se perdió un poco en Google Es un transcurso Del camino De De Kenchiro Hacia su Su final cometido Que en esta hueá Como que lo ve Que muestran que el guán Tiene un hijo Y además delante Los ovos anteriores Más que nada eso ¿Cachai? Para que seman un poquito Dato curioso ¿Por qué Kenchiro hace esto? Sonido como Y tiene unas poses Medias de artes marciales Porque el creador Era muy fanático De Bruce Lee Ah ya Si ustedes ven el anime Y se acuerdan Un poquito de Bruce Lee Van a encontrar Un poquito De esos guiños Por ejemplo Cuando A Kenchiro Le pegan Un poquito Se toca la sangre En la cara Le pasa La lengua Y la escupe A Bruce Lee Tiene esos guiños Tiene esos guiños Tiene esos ¿Dónde podemos encontrar Esta saga? Anime Está completito De Cronológicamente Desde la serie Que tiene 109 capítulos Wow Ya está esta parte Que yo les digo Viejo Vale la pena Estos son anime Poco valorados Ojo que El manga Hoy en día Está siendo republicado Y eso es bueno Porque Antiguamente Habían partes Que se perdieron Por ejemplo La pelea de Kenchiro Con el hijo de Rao Son partes Que se perdieron Porque Antiguamente Todo pasaba Hasta España No llegaba A Latinoamérica Ah ya Y como De repente España Como Limitaba las cosas No llegaba Todo Del puño De la estrella Y el norte Y había partes Perdidas Esas tenías que buscarlo En el eurocentro No Ni siquiera Llegar al eurocentro No Ni siquiera Olvídalo Olvídalo Viejo Yo me acuerdo Esos videos Con Con Bosch Española Y hablando Bosch Vamos a pelear Mira Antiguamente Imagínate Lo maraco Que eran los culiados Que los buenos Llegaban y compraban Directo de Japón Llegaban la buena En japonés No estaba traducida Y los buenos Las compraban igual En VHS Bueno Así nomás Bueno Yo vi amigos Que compraban De Sailor Moon Películas de Sailor Moon En VHS Sin traducir Así nomás Y le decían Oye viejo Que manos Vienen Ya Cortito Nobunaga Concerto Vamos a hacer Otro anime Este anime Es un poquito Más histórico Que nos conlleva A un estudiante Que es bueno Para los deportes Y realmente Cae en una línea Temporal Y llega Al antiguo Japón Ya El problema Es que este Bueno Es muy parecido A Nobunaga Oda Perdón Nobunaga Nobunaga ¿Quién era Nobunaga? Nobunaga Era uno De los tres Güenes Que unificaron Japón Bueno En el anime Nos conlleva En que el güen Llega Y se encuentra Con este culiao Nobunaga ¿Cachai? Y como a Juan Se parece tanto Y Nobunaga En el capítulo Inicial Juan está como enfermo Entonces Hace doble Si Entonces El güen El güen Llega De repente Al templo Bueno Aparte que Nobunaga Era un señor feudal Tenía harta plata Entonces El güen Hace hartos cambios Como era estudiante El güen Justo se traía Los textos de historia Entonces El güen Va cachando ¿Y quién soy yo? Ah Nobunaga Ah Y tengo que hacer esto Y el güen Va cachando Cronológicamente Lo que tiene que hacer Idealmente Estamos hablando De que el güen Tiene como 17 18 años Igual El loco Se ponen Los pantalones Para recrear Todo lo que hace Nobunaga En la historia Lo que es bueno Me gusta mucho Lo que es bacán De este anime Es que está hecho A la antigua No, no la está hecha A la antigua Está hecho con bajo presupuesto Hablamos de los anime Sobrevalorado E infravalorado Este sí está infravalorado Viejo Está hecho con rotoscopia Ojo Sí Y es muy buena la animación De hecho Ganó un par de premios Y Se hizo un lay action Así como que De hecho Nadie le prestaba apoyo El güen pilló A varias productoras A el creador Y le hicieron Tapita Chúbalo No prestamos Güeyas Para esas güeyas Y al final El güen Lo hizo con sus propios medios Sacó 10 capítulos La serie termina Donde Nugunaga Tiene que conquistar La última parte De los clanes Supuestamente Lo que pasa es que La historia de Nugunaga Tiene varias Varias Peleas Que son históricas Ya Como la primera Que tenía que pelear Contra 40.000 hombres Con 3.000 Contra 3.000 Llegó en la gana Porque estratégicamente Pelea de noche Para eso No me acuerdo Pero la gana La güeya es que Este güeyón Es un bonito viaje En la historia de Japón Si La de Nugunaga Es muy bacán Porque se junta Con la era Tokugawa Donde Bueno Ya todos conocen Kenshin Himura Claro Tienes que decir eso Samurai Que habla mucho De ese fin Y también El fin del Era Samurai El último Samurai La de Kevin Conner También habla Específicamente De cómo se hace Ese cruce histórico Ahí Claro Entonces Nugunaga De hecho Nugunaga Conoce a Tokugawa Tokugawa Sigue la enseñanza De Nugunaga Para unificar Japón Nugunaga Estaba dividida Por puros clanes Señores feudales Claro Era un país feudal Entonces Es muy bueno este anime Ah Por dato curioso Este cabro No voy a dar el nombre Cuando cae en algún momento Él dice Puta yo soy el único Que cayó Y me llegué a esta era Y no Se encuentra con Yakuza Hay un güeyón Que es cartero Parece Y hay varios güeyones Que igual cumplen Su papel histórico Pero si cayeron De otro tiempo Ah ya ok Entonces ¿Por qué llega esa güeya? ¿Vean esa güeya? Es muy bonita Muy linda También en anime FLV Si también Está todo ahí 10 capítulos Lindo Vamos a dejar La recomendación Entonces En la página de Facebook Si no me cortís Con Chiotumare Ya hay 20 minutos ¿Por qué güeyón? ¿Ah? Ya hay 20 minutos ¿Por qué güeyón? ¿En serio? Si vos Ah ya Es que donde me habláis Güeya Ah donde me habláis Sí Me faltó Un día chiqui Puta Deje volver para los capítulos Un día chiqui Ya habla tu güeya De Ben Frontier Ya Y no de chiqui Después De la trilogía Chuta Don Station Station Perdón Station Don Station Sí Que Don Station En este momento No nos está escuchando Dice ¿Y ahora? Así que vamos a hacer Un Pero sigue Un tu güeya Mientras Don Station De Ben Frontier 20 Mientras Don Station Arregla La rebelión Arregla Claro Ya Vamos a Oye Terranismo Para PC5 ¿Ah? Terranismo Para PC5 Terranismo Para PC5 Claro Sí Ah Se viene Ya Voy a A ver Parece que tenemos Station de vuelta Tenemos Los estudios Station está de vuelta No Este güey Pisa un cable Sí No sé Algo le pasó Oh La señal Que vuelva Station vuelve Que sin ti La vida Se me va Dale Cholo Perro Culeado Ahora sí Volviste Volviste Volvió Don Station Bien Ya Station no me escuchó nada Menos mala Sí Qué feo Qué feo Ya no hay No hay seguridad No Para el artista chileno Eh Don Station Su turno Me va a pasar lo mismo Eh Damos cabrón Yo Como siempre Les traigo paz y amor Y Les voy a Comentar que hay algunos jueguitos gratis En Steam Y en Epic Games Como siempre Eh Para Uh La pega el flojo Exactamente Para Epic Games Tenemos dos jueguitos Que están Gratuitos Eh Hasta el día de hoy Ya Epic King Uno que Nos recomendó el profe Directamente Que es el de Ajá Asaga Samurai Shadow Neo Geo Collection Ya Es Esto Ah ya Antiguos Pero Viejos 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 Pero bueno 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 Samurai Chavo Bueno No Muy Muy bueno Muy bueno Eh Es una colección De los Eh Cinco Juegos clásicos De Samurai Chavo Eh Versiones Eh Arcade Ya Y Eh Claro Si no lo han jugado Nunca Son juegos de pelea Obviamente Eh Basados en La mitología Eh Japonesa O sea Más que mitología Es Todo lo que tiene que ver Con ¿Cómo se llama el personaje De Samurai Chavo Está Mierda Shinimaru Exacto Shagumaru ¿Po? Está Cali Ford No Benimaru Shagumaru Eh Son hartos ¿Ah? Senchumaru No Hay muchos personajes Está Narco ¿Ah? No Son hartos personajes Son Entretenidos Mira Yo tengo una pequeña anécdota Con ese juego Lo estaba jugando en arcade Empieza Y hice la táctica Del pulpo con Down O sea Esa que Agarráis la palanca Y apretáis los botones Para todos lados Y Me hice un araquiri ¿Ya? Y Y me Me consumí toda la energía Y morí ¿Homaru? Al empezar ¿Homaru se llama? No supe como mierda Lo hice Pero lo único Si es que En teoría Dejé la barrita De energía llena Genjuru Así que Esa fue mi anécdota Con Samurai Sado Oye Hablando de Samurai Así que El profe Lo puede descargar Lo pueden descargar Cabro Nos pide muchos recursos Este jueguito Ya que es un jueguito Antiguo Una recopilación De los 5 Samurai Chado De arcade ¿Ya? Galford Donde está También Eh Creo que viene ¿Ah? Nacururu Esa Es la moneta Que viene con el ¿Verdad? Con la Con la Con la La paloma Exactamente Yashumaru Es bacán Ese juego En todo caso Si Es muy bacán Y el otro Que también Está gratis En Epic Games Hasta El día de hoy Es Ark Subarbar Evolver Ah Si también la vi Si Estaba buena Si Este jueguito Es bastante Entretenido También Es de Eh La verdad En lo personal Lo no he jugado Aún ¿Ya? Como el Pero No voy a que no juguéis No pero yo estoy diciendo Calma Don Facho Calma Que estoy recomendando Que descarguen los jueguitos ¿Ya? Le estoy avisando Kiyoshiro Pero Esos dos están gratis En Ark Gaira El Ark El Ark Y el El Samo El Shado Están gratis En Epic Games Genan ¿Cuál es Genan? Ese nunca ha jugado En él ¿Cuál? Genan No lo cacháis ¿No? ¿Del Samo El Shado? Si Shado No sé Yo me quedé hasta el tono La Guryuyan 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 Esa wea Guryuyan Guryuyan Esa La tetona Esa ¿Cuál salía usted Esa, Fancho? ¿En el Udo? ¿Cómo? La tetona no era My Chiranyu ¿My Chiranyu? ¿Pero esa era de otro juego? No esta Del Fatal Fury Del Fatal Fury Guryuyan Guryuyan Darlene Dagger Ya, pero déjalo terminar Hombre Perdón Y no, si estoy acostumbrado Ya que me interrumpan Siempre en esta hueva Cuando yo hablo Así que eso Pues cabrón Y nada Una noticia Ya se dio a conocer Como Va a ser la próxima Playstation Playstation 5 Va a salir a finales de año Aproximadamente A un precio de Entre 600 y 700 dólares Hay dos Versiones Una completamente digital Y otra con disco Eh Ah, Ark ¿No Fancho? Diga No, es que estaba buscando Ark Ark Se me olvidó Pepe Roja, güey Sí Sí, güey Que no me acordaba Survival Evolved ¿Está para PC o no? Sí, güey Station Steam En la plataforma Epic Está solo para Station Perdón, para Station Para PC Por supuesto, en la plataforma Epic Games Ahí usted descarga El jueguito Y lo tiene completamente Grady Oye, lo estoy viendo ahora Es muy lindo Es muy entretenido también Hay dinosaurios ahí con Con Pistolas y con Sí Oye, hay un dinosaurio, güey Hay un pececito Es entretenido Mira, güey Hay un dinosaurio Púrpura Ese es Barney Ese es Barney También Le cortó la cabeza Conchetumán Está bueno Está bueno Me gustó Lo voy a descargar ¿Qué manos tiene este hecho? Nada, le estaba contando Sobre la Play 5 Hasta que me interrumpió Y ya me fue a la mierda Perdón En nuestro canal de YouTube Subimos la promoción De la Play 6 Me chaleó como Me chaleó como Me chaleó como La Play 6 Sí, efectivamente Hoy tiene unos lanzos Así que si usted desea verla Es como avatar esta, güey Oye, déjate Quédate callado, hombre Perdón Perdón Está bien Tiene buenos juegos, güey Tiene ese buen juego Que me entusiasma, güey Habló como 20 minutos En su sección Y no Ya me interrumpió Más que la chucha Primera vez, güey Primera vez El profe se alarga, güey Con su güey Menos 10 Doctor Who Y toda esa mierda En el primer capítulo, güey Hablaste como media hora, güey Yo calladito Calladito, güey Calladito Después entendí Dos segundos Ahí nomás Ahí está animé Listo, yo ¿Dónde quedó La sección Que tú mismo pusiste Animé en 5 minutos? O menos Las pelotas Aquí tienes dos letes Ya Y eso Don Profe ¿Quién nos tiene? Por el día tengo Una serie que Que vi hace poquito Un día en la mañana Me puse a ver Me pillé en Estaba en el Netflix ¿En el Netflix? En el Netflix Pero agarré a Ronaldini Y ahí está Efectivamente Reality Z Reality Z No, güey Lo pueden encontrar En su plataforma ¿Reality Z? ¿De dónde? ¿De dónde está eso? Está en el nivel De combate brutal No, sabés que está bien hecha Está súper bien hecha Y está Está en el nivel De los malos ¡Con qué no más! ¡Oh, güey! ¡No! ¡Dios mío! Es una serie brasileña ¡Señor! Entonces usted dice Que combate brutal Está hecha Tiene 10 episodios Cada episodio Dura media hora Así que Cortita En 5 horas Para maratonear Es ideal Una pura temporada No la veía, güey No la veía 10 episodios Eh... Serie brasileña Como digo Peor todavía, güey Esa que no está Súper bien hecha ¿De qué hora está? Hay un reality En el cual se llama El Olimpo Güey, te gustó El nominado, güey Cabro culiao Güey, el nominado Tiene una magia Que... Una magia, güey Sí, pues la manezo es La manezo es Muestra la tetita Esa película chilena Una magia, güey Más que los pezones Eh... En esta Hay un reality Que se llama El Olimpo Y obviamente Están los concursantes adentro Cuando de repente Ataca un virus zombie En Río de Janeiro La cuestión es que Queda la caganta Río de Janeiro Y la gente Que está dentro del reality No tiene idea De lo que está pasando Obviamente porque está encerrada Entonces ahí se empieza A desarrollar la historia Es una historia Que nos hace decir Para, siga adelante Porque la vida es así La vida tiene pérdidas Y tienes que seguir adelante Me hizo recordar mucho Lo que pasa con Doctor Who Con los doctores Cuando tú te empezás Como a encariñar Con un doctor Ese doctor se va Y aparece otro Con una personalidad nueva Con un atuendo nuevo Es todo nuevo Oh, nuestro gobierno Es de Doctor Who Nuestro gobierno Es de Doctor Who Y tienes que acostumbrarte Y tienes que acostumbrarte A este nuevo estilo A esta nueva normalidad A este nuevo doctor En este caso también Y lo que te enseñé Las cosas pasan Hay que seguir adelante Y en esta serie Pasan muchas cosas Pero no te encariñes Tanto con los protagonistas Lo único que les puedo decir Pasan cosas muy lindas Pasan cosas muy atroces Tiene algo de gore Pero es un gore básico O sea, gente comiendo intestinos Pero se cacha Que son chunchules Puta la wea A los chavos del ocho No es para ver con niños Pero tampoco es tan prohibitida Como por ejemplo H vs Evil Dead Que la voy a tocar En otro momento Donde el gore es No, por favor no Es brutal No matís la serie ¿Cómo matarla? No matís la serie ¿Cómo matarla? H vs Evil Dead Es una Por favor Es una cosa maravillosa La wea que tuvo Tu por liquido Yo me refiero a un profe Pero no me toquí H vs Evil Dead Es buenísima ¿Viste la otra temporada? No, pero no me toquí Ah, vela entonces Vela ¿Está hecho? Yo me refiero ¿La serie tiene Efectos hacia los chapulín colorados? No Sino que te muestran La clásica matanza zombie Cuando se pitean a alguien Empiezan a comérselo Por todas partes Y como los momentos De continuidad Donde te muestran Los zombies vagando Y comiéndose gente No es tan Gráfico Ah, eso es lo que punto Ah, ya Como digo No es para verlo con niños chicos Pero sí Si tenía alguien De mayor de 14 No hay problema Gráfico Son 10 episodios Como dije Media hora Lo puedo encontrar En Ronaldinho y PTV También en su plataforma De Netflix Y Sabes que A pesar de ser Una serie brasileña Tiene buenos efectos Y me sorprendió harto Está bien hecha Está bien construida Bueno Está basada en una serie británica Llamada Death Set Y de verdad La encontré Me la tope así Por casualidad La empecé a revisar Y me terminé Maratoneando Y viendo todos los capítulos En una mañana Así que Se los dejo Completamente recomendada Yo le doy 8 de 10 Claro 8 de 10 Sí Un 8 de 10 Y Profe Es una miniserie O es una serie Se espera una segunda temporada O algo así Mira Quedó abierta Ya Quedó completamente abierta Así que Lo más probable Es que llegue Una segunda temporada Perfecto Pero la gracia Es que en el último capítulo Igual pasan cosas conclusivas Entonces Si no pasa una segunda temporada Está bien Está bien Ya está bien Está bien Pero si te deja Un ganchito Que pum La deja abierta Para poder continuar Ajá Veanla Muestran tetita Así que Tetita Para los que estén buscando tetita Hay una escena Que muestran tetita Así que Tetita Digo por si acaso Porque Nunca está de más Nunca está de más Claro Pero Sí Vale la pena Vale la pena Me entretuve harto Viéndola Así que Totalmente recomendable Y me parece Que ya está dentro De los top De Chile Por lo menos En Netflix En el Netflix En el Netflix Después Mujer arriba No Está más abajo Mujer arriba Está como en el lugar 3 Bueno Digo Mucho para despedirse Del público Chao Pero antes de eso Sí Pero espérate Si no ha dicho nada Tiene Que siempre nos ponen Me gusta A sus hueón En Facebook Los comparte Y ojalá Que sigan así Los otros hueón También A Jorge Santo Quien más A Gonzalo Ryan Por hueón Gonzalo Ryan Que nos sigue En Twitter Bien Carlos Carlos Marx Que compartió Nuestra publicación De Mañalich Creo O no De los 80 años De Superman Y hacía Ah la Catita Que siempre nos está compartiendo Nuestra hueá Nuestra estupidez Gracias por aguantarnos Carita Gracias Cuando llegue a tu casa Yo sé que me voy a golpear Lo acepto Y Y eso Y A la Lela La Lela también Porque Nos comparte hueá Así De buena onda Bien Si a usted le gusta este programa Compártelo Si No hay ningún problema Agradecido Y así a toda la gente Que nos comparte cosas Y le hace Me gusta Porque le gusta Y me gusta Porque no le gusta Y también Me encanta cuando te gusta También Y también a las hueás de YouTube Y las cosas que tenemos Ahí en Twitter Y esa hueá que tenemos Tirada por Instagram También Dale nomás Me gusta Y compartan Y jueguen Y comenten hueá Y tenemos una hueá Correo Como se llama el correo Profes Capital de los simios Arroba gmail.com Si Ahí escríbanos Puté No digan Oye Es que el fanchón Es la pura hueá Oye El profe Dejes hablar de política Facho culiao Chupa misiles El facho pobre Y todas esas hueás Que si yo sé Que a la gente Le gusta comentar Esas cosas lindas Díganos Díganos esas cosas Nosotros las aceptamos Las envolvemos En un papel Y se las metemos Por el culo A los hueones Gracias Bueno eso Eso Gracias gente Que estén muy bien Y ese es mi aporte Don Station Podrían haber dejado Un fanchón De ministro de salud A lo mejor Él hubiese manejado Dejado la pandemia Yo cacho Yo cacho Hubiese dicho Sánchez Váyanse todas A la reconche Su madre Y métanse el vino En la raja Estoy haciendo alusión A lo que podría haber dicho Él nomás Ya Pero Claro Pero bueno Menos mal Que no lo dejaron Así que siguen Cuidándose cabros Nos escuchamos En un nuevo capítulo Gracias A todos Por mi parte Me despido Y Arro Los queremos Eso Chau 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 La capital De los simios Chau 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 Chau